Hola, hola mi amigo, si quieres saber como configurar la sección de pads en el teclado quédate en el siguiente video, vamos con la intro ok youtuber ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de virtual dj, antes de arrancar pues un saludo muy especial a todos gracias por su fidelidad, por seguir los videos en este canal, por dar me gusta, comentar a todos los que se están suscribiendo muchas gracias de verdad, e informarles que ya está arrancando las prácticas en la fanpage entonces ya arrancamos con la sección de merengue, en estos días haremos la sección de salsa para las personas que no están suscritos en mi fanpage, entonces todavía están a tiempo, para los que quieran bueno, y el video de hoy vamos a hablar sobre como configurar la sección de pads que es esta para que se pueda ejecutar desde el teclado listo, porque hay algunas controladoras que pues lamentablemente no traen la sección de pads o de pronto no estamos trabajando con controladoras y no solamente con teclado y necesitamos muchas veces por agilidad por facilidad ejecutar esta sección desde el teclado para eso virtual dj tiene una herramienta que está acá, le dame en un segundo y se llama pad to keyboard listo, esta dirección, esta página se la voy a dejar en la descripción del video para que la puedan descargar, es totalmente gratuita ya la pueden descargar para windows o la pueden descargar para mac listo, solamente le dan download, no necesitan inscribirse en nada, sino simplemente dar click y empieza a descargar desde la página de virtual dj después le dan a ejecutar, ejecutan y se instala listo, al instalarse tiene que venir aquí a configuración, controladoras y en keyboard le va a aparecer keyboard pad bueno acá y aquí le colocan pad listo lo que hace es agregar al teclado normal que viene por default virtual dj las funciones de pad y esas funciones están dadas así con la tecla de f1 a f8 se van a ejecutar estos ocho pads se van a ejecutar los del plato que esté activo listo y con la tecla f9 y f10 va a poder moverse entre los diferentes pads que tenga las diferentes páginas de pad listo esa es más o menos la configuración básica con shift o con mayúscula y f1 a f2 pues va a ser como si diéramos un click derecho sobre el pad listo para los pads que tengan de pronto esta configuración entonces ese era el videito de hoy espero que les sea de mucha utilidad tengan o no tengan controladora es muy útil que tengan ahí para de pronto cuando estamos en la casa practicando puedan utilizar más fácilmente la gestión de pad ya sea para los hot cube, para los loop, para los sample bueno para lo que ustedes deseen listo bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye chau